Bienvenidos, les saluda un grupo de estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la Carrera de Medicina. A continuación vamos a ver el tema de esquizofrenia. Empecemos. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad crónica y deteriorante, con alteraciones del pensamiento de la conducta y del lenguaje como tal. En el paciente se va a presentar con una apariencia extraña que descuida su aspecto físico y que se va a no relacionar con las demás personas. Vamos a tener diferentes fases, tanto en el rote psicótico como en la fase predórmica y residual. En el rote psicótico por lo general se dan lo que son las alucinaciones, las experiencias internas que consideran reales. Y en la fase predórmica pues preservan un correcto juicio de la realidad muchas veces. Hay una llamativa alteración de la afectividad que va a ser inapropiada o aplanada, pero se puede evidenciar una preservación de la memoria y de la orientación del paciente como tal. Bien, vamos a tener diferentes características que me van a permitir saber si tiene esquizofrenia una persona segunda de SM, que va a ser una duración mayor a seis meses con las tres fases que explicaremos, que abarcan necesariamente un periodo de síntomas psicóticos de cerca de un mes, salvo que el tratamiento regularice eso y entonces ya no se tomaría en cuenta. Hay una clara repercusión en la forma de relacionarse social del paciente ya en su vida y en la actividad de su vida como tal. Es así que vamos a tener tres fases. En la primera, que es la fase podrómica, como decíamos, vamos a tener cambios de la personalidad que van a ser previos al brote psicótico, en el que el paciente abandonará sus actividades, va a tener irritabilidad, va a volverse antisocial, pasivo y además presenta molestias físicas vagas y además mostrará interés por actividades inusuales que antes no realizaba, como la religión, la filosofía y el cultivo, entre otras. Cuando vamos a la fase psicótica, esta se le denomina clásicamente como trema, en la que va a ser una forma más o menos rápida que aparecen alteraciones del pensamiento tanto en su contenido como en su curso y en su forma. En su contenido vamos a tener delirios de persecución o perjuicio, en los cursos de contenido de cursos vamos a tener como bloqueos, neologismos, deterioro de la capacidad de abstracción, llena forma, ensalada de palabras, de colalia, tangencialidad, preservación, alucinaciones, sobre todo que van a ser auditivas, va a presentar ya el paciente una conducta desorganizada, una rigidez seria o catalepsia, muchas veces agitación, ecosíntomas e incluso oposición de nidos. En la fase residual, esta va a presentar una alteración de la afectividad como tal, en la que se va a observar un intenso restringimiento social del que ya se tenía y un pensamiento de conducta o de comportamiento de pensamientos o de conducta extraños, en el que se puede evidenciar si esto deteriora cognitivo en los casos más graves, van a evidenciar ya síntomas negativos, síntomas positivos. En los positivos, estos van a responder mejor a lo que son los antipsicóticos y los modernos antipsicóticos atípicos tal vez sean capaces de lograr cierta mejoría de los síntomas negativos, como podemos observar en la imagen superior derecha. Dentro de los subtipos de la esquizofrenia, vamos a tener a la esquizofrenia paranoide, esta suele ser la más frecuente, está dominada por lo que son los delirios y las alucinaciones casi siempre están relacionadas con lo que son la persecución y la influencia de terceras personas sobre el paciente. Tenemos también la forma desorganizada, esta se encuentra marcada por las alteraciones graves de la conducta, de la afectividad, el pensamiento aquí suele estar muy desorganizado y si hay ideas delirantes, estas suelen estar escasamente estructuradas. También vamos a tener la forma catatónica. Desde el principio de la aparición de los antipsicóticos, esta se ha convertido en la forma más rara, respondiendo además de manera favorable a lo que es el tratamiento con las TEC. Dentro de ella, vamos a tener alteración general de la psicomotricidad, negativismo extremo o mutismo, posturas y movimientos anormales, así también como los ecosíntomas. ¿Qué son los ecosíntomas? Son repeticiones por imitaciones, como la ecolalia, la ecopraxia y la ecomimia. Otra forma también es la indiferenciada. Esta suele darse cuando los pacientes muestran características de varios subtipos de la esquizofrenia. Así también vamos a tener la forma residual. Esta se diagnostica cuando después de un episodio esquizofrénico de cualquier tipo que sea, desaparecen los síntomas positivos, pero van a quedar los síntomas negativos. Otras formas que están sujetas a discusión también van a ser la esquizofrenia simple. Esta, en ausencia de los síntomas psicóticos positivos, se desarrolla de manera gradual e insidiosa con los síntomas negativos. También vamos a tener lo que es la parafrenia. Su inicio va a tener lugar pasado lo que son los 45 años o los 65 años de edad, cursando con delirios y con alucinaciones muy abigairradas y con escaso deterioro de la personalidad. Actualmente se consideran formas tardías de lo que es la esquizofrenia paranoide. Bien, ahora vamos a hablar sobre la epidemiología. Los factores que han de tener en cuenta en la epidemiología de la esquizofrenia son los siguientes. El primero es el riesgo de padecerla. Aquí vemos que tiene del 0,5 al 1% de la población general y también se discute si la incidencia ha disminuido en las últimas décadas. Otro factor que tenemos aquí es la agregación familiar. Aumenta según la cercanía genética a una persona afectada, pero el 80% de los pacientes carece de padres hermanos enfermos. Aquí tenemos el 12% en familiares de primer grado, el 40% en hijos de ambos padres esquizofrénicos, el 50% en gemelos monocigóticos. Otro factor que tenemos aquí es la edad de inicio. El 90% de los casos aparece entre 15 y 45 años. Debuta algo más temprano en hombres y esto es de 15 a 25 años que en mujeres que usualmente es entre 25 y 35 años. Por otra parte tenemos el sexo y también tenemos la raza. Aquí no hay diferencias significativas en la incidencia entre países, sexos, razas, grupos étnicos, clases sociales o grupos culturales. Aunque se estudia que puede haber una alta incidencia en inmigrantes durante la primera generación. Y también por último tenemos los factores estacionales. Aquí existe un aumento de la incidencia en los meses fríos, que son más o menos de enero en abril en el hemisferio norte y en julio y septiembre en el hemisferio sur, lo que ha relacionado con una posible infección viral materna durante el segundo trimestre de gestación. Muy bien, ahora hablaremos acerca de la etiología. Y generalmente los factores que influyen en la etiología de la esquizofrenia son los factores genéticos. Este es el factor de primer riesgo, ya que al tener un familiar en primer grado con esquizofrenia se corre del 70 al 80%, ya que es una enfermedad con una heredabilidad bastante alta. Cuando hablamos de alteraciones, nos referimos a alteraciones bioquímicas, tanto en la hipótesis dopaminérgica, ya que esta sería la encargada de los síntomas positivos, generalmente de los psicóticos, como las alicinaciones y los derrios. También existe una excesiva cantidad de este neurotransmisor, así como de su receptor, aumentando la cantidad de dopamina y su metabolito en el líquido cefalorraquidio. Cuando hablamos de otros síntomas, trataremos de involucrar a más neurotransmisores, como son la serotonina, los aminoácidos como el glutamato, la GABA y la noradrenalina. También hablaremos de factores sociales y ambientales. Si bien es cierto, no existe un factor social o ambiental que provoque esquizofrenia. La presencia de un exceso de esta enfermedad en niveles socioeconómicos bajos se explica por un proceso de pérdida de habilidad social secundarios a esta enfermedad. Cuando hablamos de una neuropatología, realmente se ha evidenciado que hay alteraciones en el funcionamiento de los lóbulos frontales, tanto en una prueba neuropsicológica como en pruebas de imágenes funcionales. En otros hallazgos hemos visto la desinhibición de los movimientos sacádicos oculares, que generalmente están presentes en pacientes que tengan familiares con primer grado de esquizofrenia y también en los pacientes que no tienen esta enfermedad, pero que sí tienen herencia genética, lo que nos serviría como un predictor de esta enfermedad. Tratamiento Actualmente se considera de una forma obligatoria la conjunción de un tratamiento farmacológico y psicológico. Abordaje psicológico debe incluir psicoterapia individual, grupal y familiar para el conocimiento de la enfermedad y el tratamiento de los problemas emocionales que esta conlleva. Además, se deben realizar medidas de rehabilitación psicológicas y psicolaborales. En cuanto a los fármacos antipsicóticos, estos también recibían el nombre de neurolépticos por el efecto extrapiramidal que causaba. Actualmente, los antipsicóticos modernos carecen de esta gran medida de toxicidad neurológica, por lo que el nombre anterior quedó rezagado. Cabe destacar que los antipsicóticos es un tratamiento para la esquizofrenia, pero no siempre puede usarse para este fin o para esta patología. En ese caso tenemos indicaciones psiquiátricas y otros usos medios. En cuanto a las indicaciones psiquiátricas, tenemos la esquizofrenia, trastornos delirantes, episodios maniáticos, depresiones psicóticas, depresión bipolar o depresión resistente antidepresiva, psicosis secundaria a tóxicos o enfermedades médicas, trastornos del comportamiento en autismo o retraso mental. En cuanto a los otros usos, tenemos las hipertinencias, tics graves como el síndrome de Tourette, coreas, balismo, agitación extrema, demencia, delirio, hipo, incohercible y vómito, pértigo, coadyuvante en el dolor crónico y abstinencia alcohólica. Antipsicóticos típicos, son antagonistas competitivos de los receptores dopaminéticos D2, capaces de reducir eficazmente la sintomatología de la psicosis. Los más usados son el aloperidol y la flufenacina. En función de la dosis para alcanzar el efecto antipsicótico, se han clasificado en dos. Alta potencia o incisivos, que a dosis bajas, sus principales efectos secundarios son los efectos extrapiramidales, y de baja potencia o sedantes, que se utiliza a dosis bajas, altas y tienen más efectos generales. La elevada dosis que hay que administrar debido a su baja potencia, ha sido necesario el equilibrio de la dosis para lograr el efecto deseado. Además, se obtiene una mejoría significativa cerca del 70% de los pacientes tratados sobre todo con antipsicóticos típicos. Los antipsicóticos atípicos surgieron inicialmente como opción para pacientes resistentes a los antipsicóticos típicos, en aquellos casos en los que van a predominar los síntomas negativos, como son apatía, indiferencia y asociabilidad, y en aquellos pacientes en los que los fármacos tradicionales les van a provocar graves efectos extrapiramidales. La clozapina fue el primer antipsicótico atípico que va a actuar mediante el bloqueo de múltiples receptores opaminérgicos y de otro tipo. Este es el fármaco que va a causar menor tasa de efectos extrapiramidales. En los últimos 20 años también han aparecido otros antipsicóticos atípicos, como la risperidona, olanzapina, ketiapina, etc., que van a combinar bloqueos opaminérgicos y serotoninérgicos, produciendo menos síntomas extrapiramidales. También va a haber formas parenterales de algunos antipsicóticos atípicos, ya sean de acción rápida, como el aripiprasol o olanzapina, o de acción prolongada, como la risperidona, paliperidona, que va a ser empleado sobre todo en pacientes que van a rechazar el tratamiento oral. En la siguiente tabla vamos a ver la clasificación de los fármacos antipsicóticos, ya sean típicos o atípicos, con su respectivo efecto, acción y efectos extrapiramidales. Tenemos que recordar que van a existir otros fármacos que van a producir de forma idiosincrásica a granulocitosis, como los antitiroidios, el metamizol o el clorafenicol. En la actualidad se suele utilizar de primera elección un antipsicótico atípico, salvo la clasapina por el riesgo de granulocitosis. El tiempo de espera antes de considerar el fármaco no es eficaz, llega a 6 u 8 semanas para los síntomas positivos, y hasta 6 meses para los síntomas negativos. Algunos autores recomiendan probar con 2 o 3 antipsicóticos antes de decir que un paciente va a ser resistente. Conviene además asegurar el cumplimiento del tratamiento. Se dice que en un tratamiento hay una buena respuesta cuando se busca la dosis mínima eficaz en la que se mantiene el paciente, siempre que la recuperación haya sido completa. Entre 1 y 2 años si es su primer episodio, en torno a 5 años si es una reacción, y la existencia de síntomas residuales ya sean positivos o negativos, y de múltiples recaídas planteando la necesidad de prolongar el tratamiento de forma indefinida. Se han demostrado ineficaces o peligrosas las técnicas de neovoletización rápida, con dosis intramusculares muy altas en los primeros días, y las técnicas de tratamiento intermitente para los pacientes resistentes. En cuanto a los efectos secundarios de los antipsicóticos típicos, producen una gran variedad de efectos neurológicos, y por eso con frecuencia los pacientes abandonan el tratamiento, por la mala tolerancia al mismo. Los antipsicóticos clásicos, sobre todo, causan principalmente efecto antipsicótico, obviamente, y efectos de extra piramidales. En los receptores muscarínicos tipo 1 está la secada de la boca, visión borrosa, estreñimiento y oliguria. En los receptores histamínicos está la sedación y el aumento de apetito. Y en los alfa 1 está la hipotensión y el ortoestatismo. Uno de los efectos más peligrosos es el síndrome neuroléptico maligno, que consiste en la combinación de graves síntomas extra piramidales, como la rigidez en tubo de plomo, la asinesia, la discinesia, y autónomos, como la taquicardia, entre otros. Dicho esto, es por lo que los antipsicóticos atípicos son más usados, porque reducen los efectos secundarios. Como podemos ver aquí en la tabla, está clasificado según su inicio, su tipo de clínica, sus factores de riesgo y su tratamiento. También en agudos o agudos y tardíos. Si le ponen pausa el video, podrán analizar de mejor manera la información. Otros tratamientos biológicos. También hay que usar antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos y estabilizadores del humor. Los estabilizadores del humor van a potenciar el efecto de los antipsicóticos. El curso es importante, porque conviene estar atento a síntomas de recaídas. Cuando sucede, hay que controlar los desencadenantes, como el estrés psicosocial o consumo de tóxicos. Y hay que proteger con los antipsicóticos, los cuales no eliminan el riesgo en su totalidad, pero hay que ser consistentes de la enfermedad y de que no debe haber abandono del tratamiento, aunque haya posibles efectos secundarios. Para el pronóstico, se suele aceptar la regla de los tercios. El primer tercio de los pacientes tiene un buen pronóstico, el cual va a ser relativo, los cuales son capaces de funcionar de forma autónoma en la sociedad. El otro tercio posee un pronóstico intermedio, que tiene necesidad de soporte para su integración social. Y el último tercio es muy mal pronóstico, los cuales precisan con frecuencia recursos de residencia a largo plazo. Gracias por quedarte hasta el final del video. Todo ha sido posible gracias a nuestro equipo de trabajo conformado por Santiago Ajitimbay, Carol Almachi, Angélica Basantes, Carolina Imbacuán, Juan Martínez, Yadira Solís y Mateo Suárez. Si tienes alguna inquietud, no dudes en comunicarte a nuestro siguiente correo electrónico. Toda la bibliografía la encontrarás en la caja de descripción.